A las 3 horas con 5 minutos de la mañana de este sábado, Alfonso Martínez Alcázar recibió la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo, luego de obtener la mayor cantidad de votos en la elección del pasado 7 de junio. Alfonso Martínez agradeció el respaldo de miles de morelianos que permitió que hacer historia con el primer ayuntamiento independiente en entidad y uno de los 6 que ganaron en todo el país y se comprometió a no defraudarlos. Sé que tengo un gran compromiso, sé lo que implica esta gran responsabilidad y vamos a dar resultados, vamos a transformar nuestra ciudad, vamos a trabajar mucho por Morelia que es la ciudad que queremos, es en la que vivimos y por la que vamos a luchar. Destacó que conformará su gabinete con los mejores ciudadanos y descartó la integración a su gobierno de políticos que contendieron para algún cargo de elección popular. Por supuesto que platicaré con ellos, escucharé sus ideas, pero realmente yo quiero gobernar con los ciudadanos y con las personas que vamos a ver con mucho cuidado qué resultados le van a dar. Martínez Alcázar destacó que entre sus prioridades se encuentra el buscar el mejor proyecto de seguridad para la capital michoacana. Tenemos que ver de qué forma brindamos seguridad a Morelia, es probable que sea por medio del mando unificado, sin embargo tendremos que revisar que firmemos algo que sea legal y también exigiremos en todo momento que se le dé a Morelia lo que le corresponde y yo como lo dije en campaña, Morelia requiere de mil policías. El alcalde electo confió en contar con el apoyo del presidente de la República para sacar adelante a Morelia y destacó que hasta el momento el gobernador electo le ha manifestado su respaldo en esta encomienda. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.